La realidad no es real. Según un estudio realizado ahora también, los hombres cuidan mucho su aspecto físico. Son cada vez más coquetos. ¿De dónde viene el término metrosexual y qué significa específicamente? Sí, te cuento. El término surgió hace muchos años y básicamente es una mezcla entre lo que es el hombre heterosexual. Muchas veces es un hombre que no es homosexual, que está inclinado por el sexo opuesto. Y el hombre metropolitano, ¿por qué? Porque vive en la ciudad, es un hombre urbano. 47 semanas de su vida pasa cada alemán ante el espejo. Ya no son los italianos los más presumidos. La elegancia de Maldini se encoge frente a germanos 20... Parecería que uno mismo es el único evidente merecedor del agasajo. El único que está a la altura del esfuerzo celebratorio. El único objeto verdaderamente justo para esa complejísima máquina de cautivar. Antes de entregar tus sentimientos, primero piensa en ti. Porque sólo quien se quiere a sí mismo sabe elegir a quién entregar sus sentimientos. Pues hoy, todo parece estar hecho de ese punto. Ya no hay seducción. Ya no hay hombres intentando descifrar el enigma imposible de su otro impenetrable, la mujer. Esto ya no metaforiza nada. El hombre objeto cocina. Se preocupa por el aspecto y la ropa. Prepara la mesa. Sabe de vinos, como el nuevo uruguayo. No tiene panza, no ronca. Es amable y atento. Se cuida sin ser neurótico. No es estresado. Parece respirar siempre el aire más distendido de la vida. El hombre descubrió el amor por lo mismo y lo lanzó al mercado. Con la coartada de que eso es lo que la mujer quiere.